¡Hola amigos de Chispas! Yo soy Ivania y yo soy Valeria. Nosotras traemos una receta súper fácil para hacer galletas para tu mascota. Valeria les dirá los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes son dos tazas de harina integral, una pizca de sal y dos huevos y media taza de agua. Vamos a calentar el horno a 200 grados centígrados. En un recipiente vamos a mezclar harina, agua, la sal y los huevos. ¡Gracias! 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 Amasa bien para aplanar de forma homogénea y poder cortar divertidas formas de huesos o la que tú gustes más. ¡Gracias! 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 Antes de hornear rocía un poco de aceite sobre la bandeja que vas a utilizar para hornear a continuación coloca las piezas de masa recortadas de forma separada entre ellas hornealas por unos 10 a 15 minutos hasta que veas que están un poco doradas una vez cocidas retira las galletas del horno y déjalas enfriar tus galletas estarán listas para que tu mascota las disfrute un saludo